Mira Dash, quiero presentarte a mi gatito, es muy bonito Y a mi que me importa que me enseñes tu gato po, mejor anda a chupar pico guatón culiao Te lo quería presentar porque se llama El Huevón Charmy ¿Que tu gato es un huevón? Pues que pena No, no Dash, no, eso no fue lo que te quería decir ¡Su gato se llama huevón! ¡Gracias!